Para fiestas y difuntos, el tamal de Cambray es una receta que forma parte de la vasta gastronomía tuxtleca y chiapaneca. En la capital, aún se sigue preparando. Es un tamal muy común aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se hace para fiestas, generalmente la gente lo hace también cuando son restos de 9 días, de 40 días de algún fallecimiento de algún familiar. En realidad, este tamal es un poco muy fácil de hacer y económico. Por ejemplo, se le pide a la gente que nos diga de qué lo quiere, si de mole común o de otro tipo de molito. Esta preparación requiere de varios métodos y técnicas, desde la elaboración de la masa, el guiso del relleno y la envoltura del mismo tamal. Por lo que este manjar usualmente es repartido en fiestas populares. Su elaboración más que nada consiste en preparar una mezcla de diferentes tipos de verduras, que aunado a eso se le pone pasita, plátano y huevo. Y la carne del gusto de la persona, ya sea pollo o puerto. Todo eso se coce en una tina, se fríe primero el tomate, la cebolla con manteca y ya después de que está bien frito eso se va incluyendo cada verdura. Primero la zanahoria, luego la papa, la carne y ya se le va incluyendo el molito a lo espeso que uno quiera. El tamal de cambray es usualmente repartido con los asistentes de las celebraciones populares en la entidad y también al término de los rosarios ya sea de imágenes religiosas o difuntos. Este tamal es muy común darlo en los 9 días y en los 40 días, también en fiestas así como en la ascensión del Señor Jesucristo, el domingo de Pascua o también el viernes de cuaresma. Este tamal aquí en Chiapas es muy consumido por los locales y muy fácil de hacer, por eso se opta para las fiestas tradicionales, para los velorios, los rezos de 9, 40 días o cabo de año y también para algún tipo de festejo común. A pesar de su popularidad, ha sido una receta que se ha ido perdiendo en su originalidad y cada vez menos personas lo elaboran, por ello la importancia de que se vuelva a conocer esta receta local. Siempre que queramos hacer un tamal, no perder la receta tradicional, guiarse de las comideras tradicionales, pedirles su receta, aunque hay gente que es muy celosa de eso, que no les gusta compartir las recetas, pero siempre debemos de acercarnos a personas que son aptas, porque ahorita hay mucho tamal comercial en la ciudad. Tú vas y compras en el mercado y te venden un tamal de cambray que no es de cambray. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.